no se olvide de eso empezamos a grabar good morning everybody we start with the class open your students book on the page number 107 107 students 107 i go there aquí estamos here we are new words or key words el día de ayer pues los compañeros nos ayudaron leyendo una una conversación a conversation that says the big party dentro de esa conversación teníamos algunas palabras the first one is within what is the meaning of within students boda boda ok vaya escribiendo por favor boda she went to henry and clara's wedding they got married in march ella fue ella fue al matrimonio de henry y sara henry and clara's perdón wedding matrimonio a la boda de henry y clara they got married el pasado de get got y como este es un verbo compuesto got married es casarse they got married in march se casaron en marzo next word is a verb ojo que dice que es un verbo what is the meaning of book libro libro es un verbo no libro is not a verb in spanish libro it is not a verb in english the word book has two minutes la palabra book tiene dos significados el uno el que todo el mundo conoce que es book es un sustantivo it is a noun un libro como usted me acaba de decir pero yo apenas le dije book le dije ojo que es un verbo this is a verb como verbo cuál será el verbo somebody knows vamos a leer la versión a ver si entiende el contexto dice i bought en pasado i bought a famous piano player for my dinner party i bought a famous piano player for my dinner party i bought a famous piano player for my dinner party contratar reservar reservar correct that is the word reservar 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 y también es agendar reservar ok correct correct ahí lo usamos como verbo number ah es que estamos hablando vamos por acá number two this is a verb arrive este ya lo sabe arrive llegar llegar correct llegar a favor de ir escribiendo llegar they arrived at their hotel early in the morning ellos llegaron verbo en pasado verbo regular a su hotel temprano en la mañana tenemos la siguiente band this is a noun banda correct banda this is a simple noun right my favorite band comes from south korea i listen their songs everyday mi banda favorita viene de sur korea y la la escucho o los escucho o escucho sus canciones todo el día o todos los días tenemos formal we have formal is an adjective formal 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 it is the same right formal this is a formal dinner esta es una cena formal you can't you can't wear jeans no puedes usar jeans dress vestido vestido correct vestido your yellow dress is beautiful it looks great on you tu vestido amarillo es hermoso luce grandioso en ti soot verá que dice sweet se dice soot la y desaparece soot what is soot traje traje o lo que nosotros le llamamos terno no y el terno que tiene la chaqueta ese es un traje es un terno formal si y se dice soot joy usually wears a soot and tie to work joy usualmente viste un terno o un traje y corbata para trabajar relativo 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 no mire lo que dice lisa has has es el verbo tener lisa has relatives in boston her grandmother and uncle live there parientes perfect very good parientes familiares o parientes lisa has relatives in boston her grandmother and uncle live there lisa tiene parientes o familiares en boston su abuela y su tío viven ahí number nine attempt asistir 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 o atender ok i attended a great show last webnes day que dice ahí yo asistir 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 a un gran un gran un gran un gran un gran un gran show el miércoles anterior o el miércoles pasado attend asistir o atender a un lugar de acuerdo ok so repeat listen and repeat don't turn on the microphones ok no prenda los micrófonos pero sí practiquen la pronunciación number one number one number one wedding she went to henry and clara's wedding they got married in march number two arrived they arrived at their hotel early in the morning number three number three i booked a famous piano player for my dinner party si si se fue de internet Hola, estudiantes. ¿Me escucha? Sí, sí, sí. I'm sorry, se me fue el internet. Por suerte regresó enseguida. Vamos a regresar a lo que estábamos haciendo, ¿sí? Mil disculpas. Ya, ya puede ver mi pantalla. Perfecto. Entonces estábamos escuchando, usted está repasando. Estamos en el número 4. Ok, go. ¿Nos escucha? Nos sirve la 4. Ok, it is bad. Número 5. Número 5. Formal. This is a formal dinner. You can't wear jeans. Ok. Número 6. Número 6. Dress. Your yellow dress is beautiful. It looks great on you. Número 7. Suit. Joe usually wears a suit and tie to work. Número 8. Relative. Lisa has relatives in Boston. Her grandmother and uncle live there. Número 9. Attend. I attended a great show last Wednesday. Ok. Please help me with the vocabulary, please. Isaac Castillo. Isaac Castillo. Repeat the vocabulary, please. Wedding. 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 Number 2. Arrive. 3. Book. 4. Band. 5. Formal. 6. Breath. 7. Suit. Relative. Relative. Atent. Ok. Thank you very much. Simplemente así me voy dando cuenta si están atentos o no. Thank you, Isaac. Let's go to the next part, the students. Vamos un poquito más abajo. And we have language tips. Este es un, vamos a ver, vamos, es un paréntesis en lo que estamos haciendo. Invitations dice, más polite. Más polite significa más educado, de una manera más educada. Cómo decimos las cosas, ¿sí? Dice, do you want to? ¿Quieres? Y después del to, siempre irá un verbo. For example, do you want to come with me? ¿Quieres venir conmigo? Do you want to play with me? ¿Quieres jugar conmigo? Do you want to cook? ¿Quieres cocinar? Do you want to run? ¿Quieres correr? Do you want to? ¿Ok? Siempre después, si vamos a usar con un verbo, tenemos, es obligatorio poner el to students para conectar el verbo want y el siguiente verbo. Si yo no quiero usar un verbo y yo voy a decir, ¿Quieres sopa? Do you want soup? Sin el to. Do you want this book? ¿Quieres este libro? Do you want this cell phone? ¿Quieres este teléfono? Pero si yo hablo de verbos, si yo hablo de acciones, tengo que usar to. Do you want to run with me? ¿Quieres correr conmigo? Do you want to come with me to the party? ¿Quieres venir conmigo a la fiesta? ¿Ok? La siguiente. Are you interested in? No interested. Interested. Are you interested in coming with me? Pay attention on this. Si en want utilizábamos to, and interested es in. Estás interesado en. Y si yo ocupo in y no estoy usando to, el verbo obligatoriamente debe estar en ing. ¿Ok? Are you interested in coming with me? ¿Estás interesado en venir conmigo? Incoming. No income. Are you interested in coming with me? Are you interested in running with me? Are you interested in reading that book? Si utilizo in. Es con interested. ¿Ok? ¿Ok? Would you like to? ¿Te gustaría? ¿Would you like to come with me? ¿Te gustaría venir conmigo? ¿Would you like to run with me? ¿Te gustaría correr conmigo? Miren cómo va subiendo la manera formal de la invitación. La manera más sencilla. Do you want to? ¿Quieres? Un poquito más formal. Are you interested in? ¿Estás interesado? Y mucho más formal. Would you like to? ¿Te gustaría? Es como más suave, ¿no? Es más político, digámoslo así. ¿De acuerdo? Esa es la intensidad con la que nosotros podemos solicitar algo a otra persona. Ahora, mire. Usted tiene aquí otras opciones. Tenemos otras invitaciones que vamos a hacer. Estas las vamos a trabajar en el cuaderno. Utilizando cualquiera de estas en cada una tenga la bondad de hacer las preguntas este momento. This moment. ¿Sí? For example, I can say, do you want to go bowling with me? O puedo decir, would you like to have a lunch with me? ¿Ok? Ahora, por favor, you have five minutes. Mucho. Cinco minutos. Tres minutos. Three minutes. En total son one, two, three, four questions. Invitations. Rapidísimo. Yo ya tengo a las personas que voy a preguntar también. Apure, apure. Y me tiene que decir, obviamente, me la va a leer y me va a decir qué significa, qué está preguntando. Profe, me puede repetir, es que no sé si solo fui yo o creo que sí solo fui yo porque yo la escuché entrecortado que solo, solo cinco minutos y algo más. Tres minutos. Tres minutos. Claro, no hay problema. Le decía que elabore cuatro preguntas utilizando estas invitaciones. Aquí, por ejemplo, nos daban un ejemplo y decía, ¿quieres venir conmigo? Ahora usted va a utilizar estas, pero con estas invitaciones. ¿Sí? Ah, ok. Alternando, usando todas a la vez. Obviamente, alguna se va a repetir porque tenemos tres formas diferentes y tenemos cuatro invitaciones, pero hacer las tres más una duplicado, ¿sí? Ah, ok, ok, ok. Tiene que, si yo le pregunto, me tiene que decir cuál, qué pregunta hizo y qué significa. Ya. Ya, ya les quedan dos minutos más, ocho minutos. Gracias. One minute more. One minute more. One minute more. ok time is over students vamos a ver la primera con do you want to please help me alan chiluisa alan chiluisa alan no le veo y ahorita ni le escucho alan chiluisa student chiluisa si le si yo veo que están alzando las manos chicos pero como les dije yo voy a ir preguntando student chiluisa no parece que no está porque no me contesta student chiluisa última vez nada se fue de la clase no puede tener un estudiante que ni le veo ni le oigo gabriela domínguez number one gabriela domínguez do you want to have lunch do you want to have lunch vamos a escribir aquí lo que el ejemplo que nos da la compañera ok do you want to have lunch and what is the meaning of that gabriela que significa esa pregunta do you want to have lunch ¿quieres almorzar? ¿quieres almorzar? correct thank you gabriela good job buen trabajo buen trabajo another one please con are you con are you con are you are you interested in go the game are you interested in are you interested in are you interested in repeat please repeat cristina please are you interested in Cristina Cristina Maite Jimenez Maite Jimenez Complete this please Are you interested in Are you interested in Have Have lunch with me In have Lunch Me dice With me ¿Quién me puede decir Dónde está el error aquí? Where is the mistake Here Al verbo se le ponía ahí No sé That is correct Si yo uso interested in I have to write It's happy Okay In having Lunch Having lunch Okay So correct That part Corrige esa parte Por favor Listo And the last one Con Gould Vamos a ver Another student Francis Pacheco Yes teacher Your Question with Gould Well You like to Watch TV Good you like To Pero no tengo aquí Watch TV Aquí había Go bowling Learn the guitar Go to the gym Go to the gym Would you like To go to the gym ¿Qué significa eso? ¿Te gustaría ir al gimnasio? ¿Te gustaría ir al gimnasio? Correct Thank you Francis Y por último Saúl Vallejo Dígame una Cualquiera de las que tenga Do you want To go to the gym Okay Do you want to go to the gym ¿Y qué significa eso? What is the meaning of that? Tú 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 Tien Tú Tienes que No ¿Quieres ir al gimnasio? ¿Qué significa? ¿Quieres ir al gimnasio? Entonces No Ya se me perdió el punto Porque no sabe el significado Okay Students It is clear ¿Está claro esto, students? Yes Okay So let's go Voy a borrar I'm going to raise this And continue Vamos más abajo Dice The usage of Be able to Be able to Tengo la bondad de pintar Be able to Ya Be able to Means Es poder O Estar Habilitado Para ¿Qué nosotros decimos? Poder Básicamente ¿Pero por qué pongo estar habilitado para? Porque no quiero que piense que es el poder de Power Sino de La Tener la capacidad de hacer algo Eso significa Be able to Pero si yo digo be Es porque estoy usando el verb To be Por lo tanto Tendrá que ser conjugado De la manera correcta Por ejemplo Primer significado Cuando tenemos We have time to do something Cuando podemos O tenemos el tiempo Para hacer algo My cousin Is unable to No está habilitado O no puede Asistir a la boda My cousin Is unable To attend The wedding Si usted se da cuenta Aquí dice Be able to Pero aquí dice Isn't ¿Por qué? Porque ya estamos conjugando el verbo My cousin Is unable To attend The wedding No puede Asistir a la boda Es decir No lo va a hacer Porque no está habilitado Para hacerlo Porque no tiene tiempo Otro significado Cuando podemos Hacer algo Si David is able To fly an airplane David Puede Volar un avión Able to Estar habilitado O poder Es lo mismo Que usar Can Ok It is the same Is able to So Are you able To meet Tonight I am able To speak Your Four different Languages Puedes Puedes reunirte O puedes Encontrarte O puedes reunirte Venir conmigo Esta noche Yes or no No Porque nadie puede salir Have the skill Have time Esta ¿A qué se refiere? A que lo puedo hacer Porque tengo esa destreza O se refiere a que tiene tiempo ¿A qué se referirá? Students Esta La primera Que dice Puedes reunirte Esta noche Se refiere A puedes Por tiempo O puedes Porque tiene la destreza Por tiempo Por tiempo Habla de tiempo ¿No? Entonces Have time Habla de tener tiempo O no Cuando yo le digo ¿Puedes venir a mi casa? No hablo de puedes Porque puedes caminar Si no puedes Porque vas a tener tiempo De venir Entonces Are you able to come home? Pero si yo digo I am able to speak Four different languages Yo puedo Hablar cuatro lenguas diferentes ¿De qué hablo? ¿De una destreza O hablo de tiempo? De una destreza De skill Entonces Es una skill Es una destreza Entonces Entonces yo uso Able to Para expresar Que puedo hacer algo Porque tengo el tiempo O para expresar Que tengo la destreza De realizar una acción ¿Ok? Able to Be able to En este be Según de la persona De la que hablemos Será Am Is O are Si yo hablo de mí mismo Yo puedo decir I am able To travel This weekend Yo puedo viajar Este fin de semana Si yo hablo De Sofía Sofía Is able Jamás Sofía Be able O I be able Es be Porque es el verbo To be Conjugado Nada más ¿Ok? ¿Está clara Esta parte Chicos? ¿Se entendió? ¿Sí? Ok Si tiene alguna duda Me va preguntando Son solamente tips Del uso del lenguaje ¿Ok? Vamos Listen Listen The audio Complete The sentences With the words You hear Escucha el audio Y complete Las oraciones Con las palabras Que escuchas So pay attention Please Hey Sofía Hi Dani Are you able To attend Sue's birthday Party? Yeah I think so Would you like To go together? That sounds Nice When is The party? It's on The 4th Of March It's on The 4th? At What time Does it start? It's at 7 o'clock Oh no I can't go I have to go To a wedding Of one of my relatives It's a formal event I already bought A suit That's too bad Ok Do you need Again? Do you need Listen again? Yes Yes Ok One more time Hey Sofía Hi Dani Are you able To attend Sue's birthday Party? Yeah I think so Would you like To go together? That sounds Nice When is The party? It's on The 4th Of March It's on The 4th? At What time Does it start? It's at 7 o'clock Oh no I can't Go I have To go To a wedding Of one Of my relatives It's a Formal event I already Bought a suit That's Too bad Ok Which is The number One Sue's What is Here? Parry No pues Si Ahí está Parry Aquí Birthday Sue's Birthday Parry Is When Que Va Aquí March Ok March Dice el Compañero Vamos A ver Espérame un Segundito Que esto No Doesn't Work Ahí está Ya se me Pasó De más Parry Is On The 4th El 4th Y acá Se Iba Marzo On The 4th Of March Ok Next One Sofía Que Iba Aquí Sofía Good Like Sofía Good Like Dani To Go With Her To The Party Sofía Good Like Dani To Go With Her To The Party Dani Has To Go To Next Ok Wedding Dani Has To Go To A Wedding Of One Of His De Una De Sus Que Relatives Correct De Uno De Sus Familiares It Is A Formal Event It's A Formal Event He Bought A Que Se Compró Un Traje Un Traje ¿Y Cómo Digo Traje Suit 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 He Bought A Suit For The Party He Bought A Suit For The Party Ok Ready Students We Have Finished Nos Vamos A Quedar Hasta Ahí A Menos Que Tenga Alguna Pregunta Al Respect Do You Have Any Question No ¿Qué Significaba Be Able To ¿Qué Significaba Be Able To Poder Estar Habilitado Para Estar Habilitado Para Perfecto Be Able To Poder O Estar Habilitado Para ¿Qué Es Más Formal Para Invitar Decir Do You Want To O Decir Would You Like ¿Cuál Es Más Formal Would You Want To Would You Like Would You Like ¿Te Gustaría Claro Pues Eso Es Más Formal Eso Es Más Más Suave Si A Usted Le Invitan A Una Fiesta ¿Cómo Prefiere Que Le Digan ¿Quieres Ir O Le Dese Desearías Ir Conmigo La Segunda ¿No Cierto Es Más Formal Más Suave I'm Sorry Ok Students Tenemos Exactamente We Have Five Minutes Ok We Don't Have Time Pero La Siguiente Hora Es Hora De Texto Que La Tiene Conmigo Decida ¿Quiere Que Nos Tomemos Unos Minutos Para Elegir Ya La Canción O Lo Hacemos Mañana Después De La Evaluación Ahorita Ahorita Mañana La Clase Va Terminar Hasta Aquí Voy A Compartir Canción Voy A Pararlo De Acuerdo No Se Olvide Que El Día De Mañana Tiene Usted Una Evaluación De Dónde Le Voy A Tomar La Evaluación Students Anote La Evaluación Del Día De Mañana Va A Salir De Las Páginas 43 44 45 46 Y 47 De Subware Book Ok De La 43 A La 47 De Subware Book Ok Listo Hasta Ahí Terminamos Bye Bye